Hola usuarios del YouTube, habla Necromancia. Les comento que la guía de Resident Evil 4 la seguiré después en vacaciones, ahí la voy a terminar. Debido a que la guía es larga y mis compañeros asistentes, por así decirlo, también tienen mucho trabajo. Por ahora voy a hacer una pequeña guía de Mega Man X. ¡Vamos allá! Este juego es el primer juego que juega de SNES. Sí, de verdad. Creo que estoy acostumbrado a los Mega Manes, Nintendo... Yo perdí este juego en 7, pero fue bastante distinto. Me acostumbré a que me avance enteros por la salida de acá. Me voy a crear bastantes cosas juntas. Aparte que la historia. Ya es otro ámbito más maduro por así decirlo de los Mega Manes. ... ... ¡¡¡Vamos a pasar este Rob! ¡¡¡¡Vamos a pasar este Tob! ¡¡¡¡Vamos a pasar este Tob! ¡¡¡Lo más Rob! ¡¡¡¡Con cuanto a esto! ¡¡¡Lo más rápido posible! ¡¡¡Lo aldoas!!! ¡Woohoo! Bueno, me alegro de que a alguno de los usuarios le haya gustado la anterior idea de Megaman... ...la de Megaman 9 Así que algunos me dijeron que hiciera la leva de Megaman Así que por así decirlo decidí partir con los X Y después voy a partir con los Megaman en 1, 2, 3, 4 y etc. Si es que me da el tiempo Bueno, ahora vamos al Megaman más importante, que es el Megaman X ¡Woohoo! ¡Vamos allá! ¡Woohoo! 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 Estas son piezas de corazón... Armaduras... Tanques de energía... ...y el segundo para construir el Hawken... ...del juego... ...y aquí viene... ...el primer jefe... ...que técnicamente es imposible hacerlo, pero igual lo vamos a hacer el intento... ¡Go! ¡Woohoo! ¡Vamos, Vaимость! ¡Oh! ¡Shit! ¡No, no me mates! ¡Muerden, desgraciado! ¡Cabrón! ¡Uaaa! No se puede quear eso, no lo está rucho, no lo he visto. Qué cabrón, no lo he visto. No, no me maten, no. Hablando de eso, Vile tiene un paretezco increíble con un personaje extraño. No, no me atraparás, esta fácil. Oh shit, me atraparás. Bueno, eso no se puede evitar, solo lo hice por chingada y etc. Bueno, ¿Aquí quién nos podrá salvar? Pero si es cero, la primera versión de este emblemático personaje. Que nos ha salvado el tercero muchas veces. O nos salvará el tercero muchas veces, en cuanto a la historia de Megaman X. Sigamos así, en cuanto a que se han encontrado muchos Maverick y hay que derrotarlo. Así comienza la guía de Megaman X. Con la lista de Pantera G. ¿Quién será el primero de todos ellos en derrotar? Lo sabremos en la siguiente guía.